Así es, Víctor y Leti, a más de una semana de su búsqueda, detectives de aquí de Bronzeville me confirman que este sospechoso supuestamente le disparó varias veces a su víctima para después huir. Se trata de Juan Manuel Estrada, de 24 años de edad. Esta persona, Estrada, fue a una residencia en la Catedory, donde se encontró con otra persona. Aparentemente tuvieron una discusión y Estrada le sacó una arma y le disparó. Fue el 15 de julio que autoridades policíacas arribaron a la escena del crimen alrededor de las 2 de la mañana, cuando Estrada, después de dispararle varias veces a la víctima, huyó de la escena. Ahorita tiene una orden de aprehensión por el salto agravado y lo andamos buscando. No tenemos una dirección donde los investigadores lo puedan ir a buscar. De acuerdo a autoridades, la víctima aún continúa en recuperación y Juan Manuel Estrada continúa siendo buscado por autoridades luego de ser el principal sospechoso, peligroso y armado. Cualquier información que usted tenga y pueda ayudar a las autoridades a dar con este sospechoso puede hacer una llamada anónima a la línea de alto al crimen. Reportando desde Bronzeville para Noticias Ya, Jacqueline Medina, Univisión 48.